Hola queridos amigos, hoy les daré información sobre la influencia de Raúl en la cuarta casa en el horóscopo ascendente de escorpio. Si tienes el número 8 está escrito aquí, entonces eres un ascendente escorpio. Raúl tiene tres puntos de vista. Quinta, séptima y novena visión. Raúl da sobre todo malos resultados para las personas ascendentes de escorpio. Pero si donde se sienta Raúl, el gobernante de esa casa, significa el señor de esa casa, está en el centro o en el triángulo o está en una buena casa, tiene una visión de planetas auspiciosos, entonces no es que Raúl dé sólo frutos malos. Raúl, según su naturaleza, donde dará el problema, retrasará el trabajo y estropeará el trabajo. Debido a la vista de los mismos planetas auspiciosos, también darán buenos resultados. Raúl puede dar problemas en su enterdasa y madasa. También pueden dar éxito a los nativos. Shanivata Raúl significa que Raúl da los mismos resultados que Saturno. Tal persona toma a su enemigo sobre su hombro a tiempo y cuando llega el momento, aplasta a su enemigo bajo sus pies. Esto sólo se ve dentro del horóscopo de los ascendentes de escorpio. Debido a la influencia de Marte, el nativo querrá obtener todo rápidamente. Escorpio es el signo de Marte. La energía y la capacidad están muy dentro del nativo de este ascendente. Raúl está sentado en la cuarta casa, en la casa de la felicidad. Raúl está sentado en el signo de Saturno y es amigo de Saturno. Si Saturno está en una buena posición, Raúl le dará problemas según su naturaleza, a pesar de estar en ascendente escorpio. Esta es su naturaleza. Puede causar problemas mentales. Pero Raúl, sentado aquí también te dará buenos frutos. Puede encontrar terrenos, edificios y vehículos. Raúl es un planeta viril, será su hogar, pero se mantendrá alejado de él. La madre está ahí, pero no podrá darle tiempo a la madre. Serán amigas pero serán egoístas. Los amigos te apoyarán, pero la mayoría serán malos. A partir de aquí, Raúl mirará a la octava casa, entonces no habrá aumento de edad, pero no dará ningún gran problema. Protege de incidentes de lesiones, agarre y accidentes. Proporcionará dinero para contingencias. Dará información sobre la tradición secreta. Se interpretarán los eventos que sucedan en el futuro. A partir de aquí, Raúl buscará en el lugar de trabajo, luego la carrera será buena. Habrá ligeras diferencias con el padre. Su vida será reconocida en el gobierno. Completarás tu trabajo desde tu intelecto. Raúl mirará la dodécima casa, luego te beneficiarás del extranjero. Estará asociado con países extranjeros. Si Saturno es débil, el efecto también será un poco más débil. La salud de la madre será mala. Habrá bastudos en la casa. Habrá enfrentamientos y riñas en la casa. Habrá alteración mental. Los negocios tampoco funcionarán bien. Así que este fue el resultado de Raúl en la cuarta casa para las personas ascendentes de Scorpio. Estén atentos a nuestro canal para obtener más información. Gracias.